Entre otras cosas, revisábamos la cuestión de discernimiento. El planteamiento del discernimiento, que es importante en la pedagogía ignaciana, está basado en el examinar ante una situación específica cuáles son los afectos, las emociones que vivimos en ese momento a la vez de qué mensajes, qué pensamientos vienen a nuestra mente y cómo eso lo traducimos en acciones positivas, en la mejor actitud que podemos tomar ante esa situación y la forma en que decidimos. De igual manera, revisamos lo que es la indiferencia ignaciana, que se refiere a no tener apegos, a dejar cualquier cuestión que nos genere un afecto desordenado, dejarla a un lado y seguir adelante, vaya, saber reaccionar ante las situaciones que se nos van presentando sin apegos. Otro elemento fue los cuatro elementos medulares del liderazgo ignaciano, que si bien recuerdas, se refieren al conocimiento de uno mismo, saber qué es lo que deseamos, saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también las áreas en las que debemos trabajar. También está el amor como elemento medular y este se refiere a realizar todo lo que hacemos con pasión, con entrega y no sólo para nosotros mismos, sino también para los demás. Otra cuestión, un tercer elemento, es el ingenio. El ingenio se refiere a saber responder con creatividad ante cada situación. Y por último, como cuarto elemento, está el heroísmo. El heroísmo se refiere a, vaya, a ver las cosas en la mejor forma posible, o sea, plantearnos objetivos grandes, de modo que estos objetivos que planteamos se traduzcan en el mejor servicio para los demás. Vaya, pensar de manera colectiva y hacia el mayor bien posible. Muy bien, eso fue un poco lo que revisamos en la sesión anterior. Y esto lo retomamos para conocer más a fondo a qué se refiere el liderazgo visto desde una televisión ignaciana. Para esto, antes me gustaría que revisemos el contexto del liderazgo en general. Una manera bastante generalizada de ver el liderazgo es la que está planteada en torno a la teoría del único gran hombre. Y bueno, desde esta teoría, el líder es esa persona con talentos excepcionales. Esta persona capaz de dirigir a los demás. Pongo aquí la imagen de Superman porque es un hombre que sobresale de los demás, irrepetible y con grandes fortalezas. Que incluso también, desde esta visión, vemos un sesgo en cuestión de género, más orientada hacia el hombre puede más. Vamos a revisar que esta forma de liderazgo es diametralmente opuesta a la que vamos a ver con el liderazgo ignaciano. Asimismo, podemos retomar a Maquiavelo, que es un contemporáneo de Ignacio de Loyola, quien decía que es más favorable ser temido a ser amado, pues la gente en general no es confiable. Teniendo en cuenta este tipo de liderazgo, que es muy común encontrarlo en las organizaciones, en las empresas, aún hoy en día, vamos a revisar esta otra contraparte que propone Ignacio de Loyola y que se ha ido desarrollando desde que surge la compañía de Jesús. Cuando hablamos de liderazgo en general, siempre estamos revisando el tipo de orientación que este liderazgo plantea hacia las personas y hacia las tareas. Cómo se va a proceder en el enfoque que se da al trato con las personas y también cómo se ejecutan las tareas. Siempre en cuestiones de liderazgo están involucrados los objetivos, su planteamiento y por ello también es importante la claridad en los mismos. Y también va a ser importante examinar en cualquier tipo de liderazgo el tipo de relaciones que se establecen entre la figura del líder y los seguidores, por plantearlo de una manera general. ¿Qué tipo de transacciones, de intercambios se dan entre estas figuras y cuáles son las ganancias que se obtienen de estas relaciones? Esto a manera general. Ahora bien, vamos a revisar de qué se trata el liderazgo ignaciano. El liderazgo ignaciano viene a plantear una forma bastante radical, podríamos decir, de ver la figura del líder. Esta manera de ver el liderazgo es humanista, pues plantea que para empezar, para ser líder, la persona debe ser líder de sí misma. Si vas a ser un líder, tienes que, como veíamos en los elementos modulares, conocerte a ti mismo y vaya, crecer en tu propio desarrollo. Y esto también plantea algo bastante revolucionario, que es la cuestión de que todos somos líderes. En la medida de que soy líder para mí, para mí mismo, puedo acompañar a otros en su propio desarrollo de líderes. Todos somos líderes y nos acompañamos en el desarrollo, en el desarrollo general colectivo. De modo que el liderazgo ignaciano plantea una cuestión de persona a persona. Aquí pongo, acá arriba pongo una línea horizontal, a diferencia del otro modelo, el de la teoría del único gran hombre, que es vertical o jerárquica. Entonces, el liderazgo ignaciano también nos habla de que no se es líder cuando se está uno ante un proyecto, por ejemplo, sino que se es líder todos los días. Cualquier momento es una gran oportunidad para ser líder. Mencionábamos ya los cuatro elementos medulares que conforman este liderazgo. ¿Podrías numerarlos? Muy bien, espero que hayas nombrado los cuatro. Y continuemos con los elementos de liderazgo ignaciano. Asimismo, este tipo de liderazgo se plantea como un proceso continuo. No se termina uno, vaya, de gestar como líder, sino que en el día a día uno se va desarrollando para crecer, para crecer con los demás. Es un proceso continuo. También, la cuestión cualitativa queda de lado, pues no se trata de a cuántas personas lideramos o qué tan grande fue el impacto de la acción, sino que es una cuestión cualitativa, pues a veces la acción del líder repercute tiempo después o simplemente cambia la vida de una persona. Pero no se trata de medir, sino de la cuestión humana, de ese acompañamiento del otro. Es un proceso de inspirar la vida de los otros en favor de que ese otro también alcance su propio liderazgo. Por otra parte, podemos ver el liderazgo como competencia. ¿A qué me refiero con competencia? Las competencias en general sabemos que se refieren a los conocimientos, a las destrezas y cómo son aplicadas en situaciones específicas. ¿Qué tan dispuesta está la persona para aplicar sus conocimientos, sus actitudes en un momento dado? Desde este sentido, el liderazgo también se puede ver como una competencia traducida en actitudes de servicio. Desde el modelo ignaciano, las actitudes de líder importantes o básicas es cómo se traza el rumbo. Y esto refiere el tener una visión, una visión hacia el futuro. De igual manera, cómo se involucra y comunica a las demás personas para poder generar colaboraciones importantes y significativas. Por otro lado, está el saber motivar e inspirar, que es saber inyectar la energía necesaria para que todos colaboren en torno a un objetivo específico. Y una cuarta actitud es el producir cambios. Y para esto es importante conocer el contexto. Siempre ver la gran figura, cuáles son las necesidades globales en una circunstancia específica y producir los cambios que requieran ese contexto a favor de una justicia. Esto que hemos mencionado serían los elementos más importantes del liderazgo ignaciano. Estoy viéndolo como una introducción. Si te interesa profundizar al respecto, te recomiendo mucho el libro de liderazgo al estilo de los jesuitas. Por último, vamos a revisar el concepto de cura personalis. Una disculpa que ahí salen unas rayitas rojas. Pero, bueno, cura personalis se refiere al cuidado de las personas. Volvemos a esta cuestión humanista en donde cada persona es importante, es prioritaria y debe ser antepuesta en cualquier situación. Debe ser la prioridad. Para esto, en las relaciones interpersonales de liderazgo, es fundamental el diálogo. El diálogo como forma de alcanzar un apoyo mutuo, lealtad y construir confianza. Es también importante ver al otro con amor. Y esto significa verlo en su completud, con toda su dignidad, considerando sus talentos, sabiendo también acompañar a esa persona, cuidándola, en favor, como mencionábamos, de su desarrollo y el desarrollo colectivo. Otra cuestión en este aspecto es el descentramiento, que quiere decir dejar atrás mis propios intereses, mi egoísmo, para ver cuáles son las necesidades del conjunto y obrar por el bien mayor. La libertad también es muy importante, esta libertad entendida en todas las personas involucradas. Muy bien, continuando, en la cuestión de cura personalista es importante el saber confiar. Y esto se refiere a la confianza en las decisiones de las otras personas, sabiendo que el otro va a hacer las cosas de la mejor manera que pueda en un momento dado. Por ello, es importante considerar el aceptar los errores del otro, porque es parte de su crecimiento. Cuando intervenir, cuando los errores son, vaya, significativos y se pueda colaborar mejor al hacer una intervención, o cuando los errores son repetitivos, ahí es prudente una intervención. De lo contrario, es importante desde esta visión respetar los errores del otro como su propio proceso. Y por último, es importante estar atento a las necesidades del contexto de una sociedad, de un grupo y de cada individuo. Desde este aspecto del cuidado de las personas, es importante saber reconocer las necesidades del otro como las propias. Pero desde un punto más allá de lo egocéntrico. Bueno, ¿qué te parece este modelo de liderazgo? ¿Te hace sentido? Me encantará saber cuáles son tus percepciones al respecto.